Contemplando las olas del mar Y por cierto que el sol se metía Yo veía que se agenciaban Una iba, la otra venía Parecían dos enamorados Como tú y yo estuvimos un día Para entonces teníamos quince años Cuando yo te he enredado en mis brazos No pensé que un día me dejaras Con el alma te va a echar pedazos Y te fueras con otro a gozar Y a reír a mi triste fracaso Pero en tiempo curan las heridas Es cuestión de saber esperar Por fortuna las mías ya han sanado Contemplando las olas del mar Y a reír a mi triste fracaso Por eso El destino nos tiene marcado El camino que hay que recorrer Pues el mío ya se ha terminado En los brazos de una gran mujer Que me quiere y la quiero a lo grande Como nadie ha sabido querer Seguiré navegando en los mares Y cantando esta alegre canción Seguiré contemplando la zona Esperando que se meta el sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!